Las protectores hacen de todo, o sea, rescatan, recuperan físicamente, a nivel de veterinario, a nivel psicológico, alimentación, o sea, todo lo que os podéis imaginar, hacen en torno a los perros abandonados, a los animales abandonados, gatos. Ellos no paran. Animales abandonados, animales atados, animales en circunstancias, los perros y los gatos aquí vienen a veces. Pues mira, sin más decir, yo tengo dos operaciones ahora de dos perros de displasia, dos mastines que seguramente que los hayan abandonado porque no hayan querido hacerse cargo de las operaciones. Son operaciones caras. Llega un momento en el que no podemos decir que sí a todo. No podemos, a todas las peticiones que no llegan, no podemos sacar todos los perros de las perreras, no podemos ayudar a todos los animales porque de verdad que es terrible. O sea, esto es a diario. Aquí estamos con Golbert, ¿eh? Aquí estamos con nuestro amigo Golbert, este perro tan precioso, ¿eh? Que viene, pues eso, que habéis visto en la prote, ¿verdad? Que acabo de estar. Y hemos, hoy hemos hecho, hemos juntado dos cosas, dos de mis pasiones, ¿vale? Una peluquería y otra, todo lo que es la ayuda a los animales. Todo lo que pueda yo colaborar. Ya sabéis mucho de vosotros que yo trato de ayudar. Y trato una cosa, sobre todo, que es lo que yo llevo toda la vida en esto, que es, en la medida de lo posible, devolverles todo lo que me han dado ellos a lo largo de la vida y que han hecho gran parte de lo que soy hoy en día. Pero es que, además de, para sumar, ¿eh? Para sumar a todo esto y en esa ayuda y esa necesidad que tienen estos animalitos, bueno, pues, colaboro y ayudo con un proyecto precioso, el proyecto Perro Felipe de Fiat Profesional. Que, ¿qué diréis? ¿Y esto qué es? ¿Fiat? ¿Más coches? Bueno, pues, es una cosa súper, súper buena, importantísima, que una gran marca como Fiat Profesional esté detrás, ¿eh? Pues, para las necesidades, para cubrir necesidades, como los partners que tienen, Gosby, el Anco, el Hospital Veterinario Retiro. Toda esta gente que, al final, cubren todas las necesidades que tienen estos perrillos abandonados, que vienen con unas condiciones malísimas, ¿verdad? Como venía aquí nuestro amigo Goldberg, que venía en los huesos. Se lo encontraron tirado ahí por la calle en los huesos. ¡Gracias! 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 Y dirá, ¿y tú qué vas a hacer? Pues, ¿qué voy a hacer? Pues, lo mío, voy a hacerle un cambio radical. Lo vamos a dejar para ir de boda. Para ir de boda. Para que encuentre una familia ya mismo. Para que encuentre lo que se merecen todos y cada uno de los perros. Así que, vamos ahora, lo primero. Antes de esto, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tener que darle un bañito, ¿eh? Un bañito. Y ya os iré contando más, ¿eh? Mientras os explico todo el corte, que se lo vamos a cortar con tijera, ¿verdad? ¿Eh? Es una maravilla de perro. Bueno, todos son una maravilla. Todos tienen algo y todos tienen un encanto especial, como este pedazo de proyecto de perros felices. Así que, familia, ¡vamos! ¡Volver! Nos vamos al agua, ¿eh? ¿Estás preparado? Y luego con la tijerita, ¿eh? Tijerita. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Aaaah! ¡El agua! Bueno, pues vamos ahora al lío. Vamos a cortar el pelo a Golver. Vamos a dejarle guapo, precioso, ¿eh? Todavía más de lo que es. Porque esta cara, vamos, esto vale millones. Va a ser a tijera. Le vamos a cortar el pelo a tijera. Vamos a utilizar... En principio, fijaros que tengo aquí dos peines. ¿Vale? Tengo un peine de púa rígida más corta y un peine de púa rígida más larga. ¿Vale? El peine de púa... Ven aquí, volver. El peine de púa rígida más corta, ¿vale? Pues para utilizarlo con tijera de esculpir. ¿Vale? Con tijera... ¡Ay, bonito! Guiado por peine. ¿Vale? Levantando, cortando. Y esta... Esta púa que a mí me gusta más utilizarla para cuando yo estoy cortando al aire con tijera y puedo batir, ¿vale? Porque me entra mejor la púa. Me gusta más utilizar este tipo de peines cuando trabajo la técnica de tijera al aire. Pero vamos a ver también cómo responde. Vamos a ver qué tipo de pelo tiene este perro. Este perro tiene un pelo que es un pelo duro, ¿vale? Es un pelo duro, pero que tiene además una subcapa. Fijaros por debajo, ¿eh? Que tiene una subcapa de pelo. Bueno, pues seguramente vamos a ir poquito a poco primero. Vemos y vemos ahí que seguramente vayamos a terminar en la subcapa. Y otra de las ideas que veo viendo la forma de este perro, ¿eh? De Wolver, es que vamos a cortarlo un poquito, ¿vale? Para que no se le vea tan largo. Vamos a cortar por delante, sobre todo. Y por detrás, seguramente, la idea es angularlo un poquito más. Ganar ahí a la hora del perro que se mueva. Vamos, y es que te van a rifar, ¿eh? Golberg, tú estate feliz. No te preocupes que te van a rifar. Vas a tener una familia ya mismo. Que es que está en adopción. Que está buscando una casa. Está buscando una familia. Esta preciosidad de perro, ¿eh? Y quien quiera, por favor. Aparte de Golberg, hay muchísimos más perros. Pero dejamos el enlace a donde tenéis que escribir para poder buscarle un hogar a Golberg. Y seguro que es alguno de vosotros. Y aparte, si queréis, tenéis ahí un enlace ahí con la newsletter de Perro Feliz. Que os va a poner al día de todo, ¿eh? Todo en torno a estas preciosidades y estas cosas tan bonitas que tanta necesidad tienen. Y tanta ayuda podemos darle, ¿vale? Con muy poquito podemos ayudar un montón entre todos. Lo primero es con peine y tijera. Acordaros, peine y tijera lo que vamos a trabajar. Cuando trabajamos el cuerpo del perro, lo trabajamos en base a planos, ¿vale? Como en la curva, ¿no? Ya habéis escuchado, ¿vale? Ya sé que más de uno me ha escuchado. Pero lo que son las curvas no existe, sino que es la unión de líneas rectas o planos rectos, como va a ser en este caso. Entonces, toda esta continuidad, ¿cómo la vamos a trabajar? Pues en tres planos. Vamos a tener un plano lateral, plano superior y un plano intermedio. De forma que vamos a dar continuidad y nos lo llevaremos al largo que veamos. Vamos a ir poquito a poco. Más vale ser precavido ir poco a poco que meter ahí directamente la zarpa. Aunque ya os digo que creo, por lo que veo, el tipo de pelo es que va a ir a la subcapa, ¿vale? Que es como va a quedar mejor. Voy aquí, el peine vertical, cogiendo lo justo, ¿veis? Para que esto esté vertical, lo justo, ¿vale? Para que el mismo peso, ahí quito bonito, el mismo peso del peine hace que esto esté vertical. Si agarro fuerte, esto lo tumbo y me complica bastante. Entonces, aquí, muy bien. Y fijaros, el índice es el que me hace el juego. La verdad que este perrillo de salud está ya muy recuperado. Pero lo encontraron hace mucho en la calle completamente en los huesos. O sea, un poco más y el pobrecito se muere solo por ahí. Vale, vemos que ya va clareando. Y fijaros cómo va apareciendo la subcapa, ¿vale? El plano empezamos aquí delante del hombro y terminamos hasta el final. Es decir, no vamos dando saltos, porque además es muy importante la organización a la hora de trabajar. Es muy importante que al principio, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando yo no tengo seguridad, no tengo la confianza de lo que estoy haciendo. Y eso se consigue a base de repetición, como siempre, en esos casos vamos a ir por orden. Ya cuando ya tengo todo claro, tengo todo interiorizado, tengo todo ya ahí en la cabeza. Si yo doy salto, sé que lo estoy haciendo, sé en qué momento estoy del corte, cómo va a ir. Es decir, yo puedo perder ese orden cuando lo tengo, ya os digo, todo muy, muy, muy seguro y muy metido ahí en la cabeza. Pero mientras tanto, mi consejo es que tiréis de guión, eh, tiréis de método. Es decir, de trabajar el plano, 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 plano lateral, terminamos. Vamos al superior, terminamos. Intermedio, unimos, vamos por parte, ¿vale? Ya vamos a ver aquí, ¿vale? Hemos terminado, volvemos aquí a repetir. Y ahora vamos a bajar, puesto que el plano completo no nos da el plano completo de una, ¿vale? Porque cortamos lo que me da la tijera. Ahí, vamos avanzando. Cuerpo, piernas flexionadas, abrimos piernas, flexionamos rodillas y vamos avanzando. Lo ideal, ¿veis? Que vamos, la tijera, ¿veis que no la separo? ¿Por qué? Porque la tijera me marca plano y ya simplemente con el cuerpo voy avanzando. Es la mejor manera para que no tenga, porque si yo voy cortando, levanto, corto, saco, tengo que volver a buscar la posición. Si yo la tengo, tiro con ella todo lo que pueda. Mira, vamos aquí. Venga, esto por aquí. Vamos a dejar ahí un pequeño faldoncito. Además, estos cambios, mira. Ahí en el, estos cambios, a ellos les ayuda mucho. Incluso pues perrillos que los, pues muchas veces pues los bañamos, los preparamos en ferias, en muchos sitios. Bueno, pues tratamos desde nuestro, desde lo que podemos hacer, que siempre se pueden hacer muchas cosas por ellos. Pues la peluquería, ponerlos guapos. ¿Por qué? Porque, quieras que no, las adopciones, pues si le ves al perro guapo, así lustroso, con una buena, pues siempre es más fácil que los adopten. Aunque ya os digo que todos tienen algo bonito dentro. Vale, volvemos aquí. ¿Ves? ¿Hasta dónde corto el plano lateral? Hasta que dentro de este plano vertical, ¿veis? Llega un momento que no corto, no, 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 no pillo más pelo. Entonces, hasta ahí. ¿Por qué? Porque si pillase más pelo, fijaros que estaría en otro plano que no es en el que estamos metidos. Aquí vamos avanzando. Vale. Aquí. Voy a bajar la pata de atrás. Digo esto. Voy a bajar, voy a dejar un poquito así, pelito por delante. Aunque no tiene mucho pelo en patas, ya lo veis. Pero claro, no quiero perder mucho pelo de aquí prácticamente, luego seguramente no toque casi. ¿Por qué? Porque si defino mucho, el cuerpo me va a quedar un cuerpo más grande, unas patas más finitas y vamos a perder un poquito de proporción. A mí los mestizos me encantan para cortarlos. Porque al no tener un corte definido, podemos hacer, tienen un montón de opciones. Y eso, pues bueno, pues te da más pie a ese punto creativo que nos podemos... Que a los peluqueros nos gusta. Coge una tijera y empezamos ahí a... Lo de crear, ¿eh? Lo de crear, ¿eh? Es algo de lo que, que al final es más chulo que para mí, crear el camino. O sea, puede decir, dice esta, que crear el camino, ¿eh? Todo el trabajo y luego conseguir. ¿O no? Bueno, pues lo genial está en la creación y en el camino. Luego cuando se consigue, pues ya se ha acabado. Vamos a buscar otra. Bueno, pues en ellos lo bonito está en todo. Desde que los recoges hasta que los recuperas y ya cuando encuentras la familia ya te desmontas. Bueno, tenemos plano lateral, ¿vale? Vamos a ir al plano superior. Bueno, pues vamos al plano superior. A ver, bonito. Muy bien. Un perro grande, un perro muy bueno. No. Tú fíjate. A ver. Esto. Esto no dejan de sorprenderme los buenos que son. Así. Uno tendrá sus cosas, uno con más miedo. Bueno, pues es también cuestión de manejar el tema de la psicología de ellos. Hay que ir ganándotelos poquito a poco. Estos perrillas a lo mejor, además que lo han pasado mal, hay que generar también vínculo con ellos. Hay que ir poquito a poco que ellos vayan abriendo, ¿vale? Que se vayan abriendo a nosotros. Hay que darle su espacio. Así. Muy bien. Aquí, fijaros que peine va horizontal, tijera paralelo y trabajo este plano superior. Levanto dos toques, levanto dos toques y voy avanzando. Es decir, no hago uno, dos y salto tanto. No. Casi repito el mismo sitio. Ahora vamos a ampliar. El plano de arriba, lo normal que este plano de arriba no me da de una, es decir, corta lo que es el largo de la tijera. Pero de una no me da de hacerlo completo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ampliarlo. A ver, entonces, ¿qué hago? Ya tengo el centro, cojo de aquí y me lo llevo a la horizontal. ¿Vale? Mira por aquí. Ahí. Mira por aquí. Vamos a enfocar aquí, a ver que lo vean. Ahí. Vale. ¿Ves? Ahí. Genial. Eso es. Y... Muy bien. Vamos a empezar aquí. Claro, empezamos y lo terminamos. Importante que cuando contar con que lo que va avanzando por delante es el eje. Muy importante. Aquí. Vamos aquí. Otra pasadita hasta que lo tenemos el plano entero rematado. Ahí. Y se coloca, ¿veis? Que se coge de aquí a la horizontal. Tengo referencia en el medio, me lo llevo a la misma. Dos toques, dos toques. Entonces, vamos a unir y todo esto que nos aparece por aquí lo terminaremos de dar la continuidad del plano superior al lateral. Vamos aquí. En plano intermedio hemos trabajado, ¿vale? Lateral, plano lateral, que es todo este plano. Plano superior, ¿vale? Todo esto. Y ahora, ¿cómo unimos este plano y este plano? Con un plano intermedio, ¿vale? Este sistema final, este método, lo utilizamos y lo trabajamos en torno a todo el perro, ¿vale? Para hacer una pata, para hacer un perfil trasero, luego lo veremos. Para trabajar una cabeza redonda, para unas patas en forma de columna. Para muchas cosas trabajamos plano, plano, plano intermedio. Y de esa forma tenemos un orden y tenemos un método que seguimos. Intermedio. Y vamos. Y la importancia también, ya os digo, de no sacar la tijera. Es importante. Ya digo, es muy, muy enriquecedor ayudarlos. Porque, además, que con poquito, yo digo, son como esponjas. Esponjas secas, digo yo a veces. Son esponjas secas. Una esponja seca. ¿Qué pasa? Que echas una bota de agua y eso hace... Para adentro, ¿vale? Pues son esponjas secas que le das un poquito cariño y ese cariño lo absorben y hace... Para adentro. Porque están muy, muy necesitados. Y ya no es el tema de la acción que hace Fiat Professional este proyecto que iremos subiendo. Vamos a ir a hacer tres cambios, como el de esta preciosidad. Tres cambios de peluquería. Voy a explicar todo y voy a contar su historia y todo. Va a ser tres casos con el de Golberg que vamos a tener y os vamos a enseñar en el canal. No lo perdáis, ¿eh? No os perdáis ni el detalle. Y aquí, ¿vale? Termino de unir. Esta parte de aquí, del cuello, desde detrás de la oreja, de ese tramo... Hay muchas veces que nos da problemas para cortar con peine. ¿Por qué? Porque meto, tenemos la oreja, gine a la cabeza, para un lado, para el otro... Entonces, muchas veces, esto, ¿ves? Lo levanto y lo termino de cortar al aire. De momento, lo tenemos ahí. ¿Vale? Y eso ya lo veremos luego. Ahora vamos a rematar el otro lado. Vamos a rematar. Yo lo que suelo hacer, lo primero es trabajar, bueno, las manos que ya están hechas. Trabajar el bloque del cuerpo. Todo esto. Luego, trabajo los perfiles. Perfil delantero, perfil trasero. Trabajo las patas, faldón. Y lo último que trabajo es la cabeza. ¿Vale? Ese es el orden que normalmente llevo yo. Ya os digo, llevo... Aunque también digo, eh, que hay como a mis alumnos que les digo, oye, haz lo que te digo, no hagas lo que me veas. Aunque bueno, ahora mismo estáis viendo y haciendo. Pero aquí trato de comportarme mejor. Pero, ¿qué pasa? Que es que yo muchas veces cojo, empiezo a cortar y cuando... Yo lo tengo ya muy metido, muy interiorizado adentro. Entonces, ¿qué pasa? Pues a lo mejor doy brincos, ¿no? Pero lo que os digo, lo que decía antes. Entonces, de primeras, es preferible que vayáis poquito a poco y llevéis un orden, ¿no? Hasta que cojáis eso, la soltura suficiente para que si saltas, sepas que has saltado. Pero no haga que te pierda. Porque a la larga... Vamos a dar la vuelta, bonito. A la larga... Ya está, chiquitín. Hay que ponerlos despacito a estos perros, eh. Así. A la larga, ¿sabes qué provoca eso? Pues que perdamos confianza. Perdamos confianza y perdamos seguridad. Si nosotros sabemos lo que estamos haciendo en cada momento por ese método que llevamos, nos da seguridad. Y la seguridad, en la peluquería, te da mejores acabados. Te puedes transmitir mucho mejor al dueño del perro, al cliente. Puedes transmitir cosas, ¿vale? Que de otra manera, pues es muy complicado. Cuando tú no confías en tu trabajo, malamente vamos a convencer a nadie de hacer un trabajo así, ¿vale? Entonces, todo esto, yo os digo, hacer lo que digan, no lo que veáis. A ver, voy a quitar el pelo aquí. Vamos a limpiar un poco. Vuelve, que es que esto, si no, se nos llena la mesa de pelos. Vamos a ver. Peine. ¡Ay! Vale. Este lado, fijaros que en el otro estamos entrando... Vamos a ver, yo creo que con este largo... Sí, levanta bien. Tenemos que ver cómo entra mejor el peine. ¿Cómo colocamos mejor el pelo? Espera, bonito. Sí, sí, espérate, que es que si no, no nos ven. ¿Cómo colocamos el pelo? Horizontal. Yo coloco dentro del peine, que se coloca vertical, el pelo lo coloco horizontal y corto. ¿Qué pasa? Que podemos entrar aquí, que es la posición más cómoda, o podemos entrar a contra, ¿vale? Que es más incómoda porque tengo que estar ahí con una postura más retorcida, aquí. Bueno, pues lo que voy a hacer es probar. Con este largo puede ser que a favor... Bueno, aquí parece que levanta bien, aquí me cuesta ya más. ¿Veis? Toda esta parte. Si hay una parte que cuesta más, otra menos, tiramos de la que levanta bien en todo el lateral. Porque yo no puedo empezar por aquí, luego cambiar... No, empiezo el plano y termino el plano. Entonces, voy a hacer esto al revés, aquí. Voy a empezar a contra, porque me levanta mejor el pelo. Aquí. ¿Veis? Abrir, flexionar, para que la espalda tampoco sufra tanto. Pues es una posición incómoda. Es una posición que la espalda está sufriendo, sobre todo la zona lumbar. Y vamos aquí avanzando. ¿Veis? Aquí entro, giro, levanto y corto. Muy bien, Golbert. Muy bien, chiquitín. Espera. ¡Eh! Muchas gracias. Claro, estás contento. Es un perro feliz. Es un perro feliz. Claro, como proyecto Perro Felices, pues Golbert es un perro feliz. ¿Verdad? Es un perro feliz porque estamos dejando guapo y está preparándose para llegar a su nueva casa, a su nuevo hogar. Y... Y... Muy bien. Vale. Entonces, seguimos con el plano. Tú... No me eches cuenta, Golbert, que yo voy aquí a dejarte guapo. Vale, aquí. Vamos para ir de boda. Espérate, anda, cotilla. Luego el tema de cerrar la tijera o no. El tema de la tijera, es decir, cuando hago peine y tijera, cojo el peine y lo coloco y puede ser uno, dos, cerrando, o uno, dos, haciendo navaja. Es decir... Ahí, bonito. Muy bien. Mira, quieto, quieto, aquí. Vale. Haciendo navaja, es decir, que sea raspando. Aquí. Raspando sin... Dependiendo... Eso lo vamos a ver dependiendo el tipo de pelo, pues se marcará más, se marcará menos y utilizaremos una técnica. Que si empezamos, por ejemplo, cerrando y vemos que se marca, ¿qué hacemos? Cambiamos. Es simplemente cambiar un gesto. Es hacer esto o esto. Raspando. Es decir, que esta hoja vaya raspando el pelo y vaya haciendo, pues cuando cortan el pelo, en las peluquerías nuestras, que nos cortan el pelo con navaja. Sobre todo a los hombres se utiliza mucho cortar con navaja. Bueno, pues esa misma técnica se puede hacer aquí y ayudamos a que el pelo no se marque cuando lo cortamos. Ven aquí, chiquitín. Ah, sí. Muy bien. Ah, no, pero si estamos dando la vuelta. Hugo, aclárate. Ahí. Vale. Entonces, pues volvemos por aquí. Vale. Aquí, la punta, para marcar el faldón, la punta de la tijera irá a donde va el faldón, a la línea a partir de la cual sale el faldón. Aquí. Ya bonita. Aquí hay que sacar, normalmente, que si yo tengo aquí, me voy a chocar contra la pata y para meterlo aquí y colocarlo, ¿qué hago? Bueno, pues saco el peine más. ¿Veis? Y entro. Pero bonito. Así. Pensad también que estos perros son perros que no tienen costumbre. Golbert se está portando de fábula, pero de fábula. También es, ya te digo, lleva el día con nosotros, se está acostumbrando, se está haciendo, se está habituando a todo esto, ¿vale? Pero son perros que no están acostumbrados, hay que ir acostumbrando poquito a poco, despacio, cada uno, algunos tardarán más, otros tardarán menos, pero hay que tratar... De acompañarles en esa recuperación, ¿vale? Aquí. Muy bien. Así bonito. ¿Y esto qué? Ya verás cómo te vas a quedar de bien. Mira. ¿Veis? 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 Fijaros aquí, él quiere mirar para allá. Además, hay una cosa que los perros y la peluquería, cuando lo tenemos en la mesa, ellos lo normal es que quieran mirar hacia la puerta. Entonces, la posición de la mesa y donde, como estemos, influye mucho donde esté la puerta. Ellos sobre todo quieren estar mirando a la puerta, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí, si está mirando a la puerta, este otro lado, esa puerta, este otro lado no lo veis, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuesta un poquito más y por eso gira. Fijaros que está girando mucho más la cabeza para allá que en este lado. Bueno, entonces vamos a hacerlo, como decía, vamos a trabajar la zona del cuello al aire. Ya repasa por aquí que le vea alguna cosita y la zona del cuerpo lo dejaríamos finiquitado. Bueno, ya tendríamos aquí lo que es todo el bloque del cuerpo, lo tendríamos preparado. Vamos a trabajar a continuación los perfiles. Antes vamos a terminar esta zona que os decía, ¿vale? Esta zona del cuello la vamos a terminar al aire, ¿vale? De forma que podemos sujetar la cabeza y cortar estando. Más que nada porque si está girado, este plano es un plano curvo. Sin embargo, si lo tengo puesto la cabeza arriba en su sitio y veis que mirando hacia delante, el cuello sería un plano recto. Entonces nos resulta más fácil cortarlo. Vamos a coger la otra tijera, vamos a cambiar. Cogemos esta y cambiamos también de peine. Entonces, de momento lo de la cabeza, luego veremos qué hacemos en la cabeza. Lo dejamos apartado. Aquí. Entonces aparto la oreja porque voy a adelantar hasta justo la parte detrás del cartílago. Y aquí. Lo corto, ¿vale? Y me lo llevo. Y ahora ya iremos a lo que es el perfil. En un lado. Muy bien. A ver. ¡Ay! Así. ¡Hasta luego! Han pitado. Vale. Aquí. Levanto. Cabeza arriba en su sitio. La parte del cartílago. Hasta ahí vamos a ir. ¿Veis que sujeto ahí los pelos? No hace falta la oreja. Y dirás, es que a mí no me llegan los dedos. Bueno, pues hay que buscarse la vuelta. ¿Veis? Solo que sea la puntita del pelo. Lo tengo ahí pillado. No se me vale para sujetar la oreja. Entonces, levanto y decir, aquí es un búscate la vida. En toda regla. Aquí. Hay que decir. Esto no. Es que no puedo. Es que yo no. No buscamos la vida. Buscamos soluciones. Lo que haga falta, ¿eh? Vamos. No voy a poner nada por delante. ¡Nada! Aquí. Vamos a cortar esta zona. Ahí. Voy a darle un poquito porque hay que ir con más cuidado. Vamos a volver a esculpir. Para que no se me marque. Voy a hacer aquí un poquito de navaja para unirlo. Así. Vale. Vale. Para darle ahí un poquito. Que quede más natural. Siempre buscamos los acabados que queden lo más natural posible. Vale. Ya tenemos hecho esto. Y ahora vamos. Yo decía al principio que íbamos a hacer una de las cosas que es acortar. Visualmente acortar al perro. ¿Cómo? Bueno. Pues todo esto lo voy a llevar para atrás. Es decir. Lo voy a dejar más cortito. Levanto. Y ahora volvemos al cambio de tijera. ¿Eh? Aquí. Es decir. Cada tijera al final me da una serie de... Tiene unas cualidades. Te da unos acabados. ¿Vale? Conseguimos unas cosas, otras. Y al final lo que digo que esas tres cosas. Madre mía. Que parezco un oso en el pelo. Esta. Ese triángulo. ¿Vale? Que resume la peluquería. Que es mecánica. Manejar materiales. Conocimiento. Saber qué hacer con los materiales. Para poder dar formas y cosas. Y objetivo. Es decir. Sabemos a dónde vamos. Pues con esos ingredientes hacemos perros. Vamos. Vamos a ver. Aquí entonces. Y los dejamos guapos. Para sus adopciones. ¿Eh? Que ya veréis. Estar ahí atentos a... No os perdáis los siguientes vídeos. Los siguientes cambios radicales. Aquí. Como nuestro amigo. Que estamos dejando preparado. Preparado. Con estos cambios radicales que vamos a tener. Tres. Vamos a subir. ¿Eh? Con nuestros amigos de Fiat Profesional. Y su proyecto. Su pedazo de proyecto. Es muy bonito. Llevo con ellos colaborando. Y es un... Es... Para mí es muy enriquecedora. Ya te digo. Ayudarlos. Yo devolverles. En la medida que puedo. Todo lo que pueda hacer. Por ellos. A mí. Yo. Me siento en deuda con ellos. ¿Eh? Con vosotros. Sí. Con vosotros. Oye. Levantamos. Vamos trabajando todo el plano. Ojo. Veis. Mira. En la medida de la posible. Si no. El perro. Está muy. Inquieto. Vamos a tratar de que esto esté paralelo a las patas. ¿Para qué? Para que el frente esté bien. Si tiene una pata. Fijaros. Si yo estoy aquí. Y he hecho un hombro para allá. Esto se me gira. Vale. Pues en el perro es igual. Entonces este plano va a variar. Y... Y se complica. No te da el acabado como lo estaríamos buscando. Vamos a ir desde la garganta hasta el punto contra el codo. Aquí. Y corto. Vale. Así. Muy bien. Muy bien. Muy bien, chiquitín. Que te estás portando de maravilla. Vamos. Esto da gusto. Si parece que lleva toda la vida. Tú te crees. Y estar ahí, eh. Que ya mismo quiero ver la noticia, eh. Que pongamos. Ya. Tiene su familia. Ya está adoptado. ¿Verdad? ¿Cuántos novias te van a salir? Muchísimas. Muchísimas familias. Muchísimas casas. A él y a muchísimos otros perros. Cha, 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 cha. Marcando bien. ¿Veis? Punto contrario al codo. Codo. Punto contrario. Para que esto también le dé un poquito más de movimiento. Bueno, pensamos al final y los cortes los hacemos dando. Eh. Pensando en estático como estamos cortando. Cortamos en estático. Pero pensamos también en el corte en movimiento. Es decir, cuando el perro anda, cuando tiene, corre. Bueno, pues sí. Según cortemos vamos a tener un movimiento más largo, más corto. Es decir, todo eso yo digo que se tiene que pensar a la hora de realizar los cortes. Vale. Tenemos la parte de adelante. El perfil delantero. Vamos al perfil trasero. Esto, este perrillo. Veis que es un rabo. El rabo largo. Pero que no es un rabo como yo que sé muchos terrier, ¿no? Que lo llevan aquí arriba. No. No es el caso de este perro. Aquí. Vamos a cortar lo que es la base. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? De que no tiene el rabo arriba, que lo tiene más hacia atrás. Bueno, que la característica cuando los terrier, por ejemplo, que va toda la parte cortita. En este caso nos lleva todos unos flecos que luego los recortaremos. Pero sí vamos a cortar lo que es la base. Y diréis, ¿hasta dónde, Hugo? Bueno, pues hasta dónde. Justo, si yo bajo el rabo, hasta el punto del rabo, ¿qué ha pasado del ano? Desde ahí, vamos a dejar cortito por debajo. Primero, porque conseguimos separar visualmente el rabo del bloque del cuerpo. Y segundo, por higiene. Porque no va a ir arrastrando por si se le queda algún resto de naufragio. No le queda ninguna mancha ni nada en el pelo. Que luego un día se ha tomado como... Que se ha comido su paella, que le encanta. Pues no le mancha lo que es la colilla. Bueno, entonces, tenemos esa base, esta parte. Aquí, muy bien. Mira, eso ha visto que se ha agachado. Tiras para arriba y se agacha. Bueno, ¿qué hago? Mira, una opción es, yo puedo coger, meto la mano por debajo, cojo el aquí. Y entonces le estoy sujetando también. Y veis que sin forzar el rabo. Porque, ya os digo, los perros que llevan el rabo para arriba, bueno, pues aguantan mucho mejor. Los que no, como en este caso, pues lo tienen. Y luego hay perros que lo tienen más sensible que otros. Esta zona, entonces, forzar, podemos fastidiarles, podemos dañarles. O se sienten más incómodos y no nos dejan. Vale, entonces aquí, vamos a, ya digo, vamos a angularle un poquito. Vamos a darle la formita. Y por delante, no voy a tocar prácticamente para no perder ancho de pata ni proporción con el total, con el resto del cuerpo, con el conjunto del perro. A ver, que te dé la vuelta. Aquí. Así. Muy bien, vamos al otro lado del perfil. Lo mismo. Ahí, hasta el punto de angulación, ¿vale? Hasta el punto contra la rodilla. Ya, chiquitín, ya está, ya está. Esta parte. Y algunos perros, además, que es que hay zonas que les gusta menos, ¿no? Y hay algunos de las patas de adelante, que le anden por atrás por la zona del culete, que no les gusta. Bueno, pues vamos a ir buscando las vueltas y, si no, pues cambiándoles un poco de foco también. A lo mejor hay veces que te quieres cortar aquí y venga, bueno, pues podemos cortar y a lo mejor le estoy dando aquí. ¿Qué le estoy haciendo? Estoy cambiando el foco al perro y entonces, el perro que no se ha dejado que le toque por aquí, cambia a pensar. Dice, ¿qué narices me está haciendo Hugo? ¿Eh? Que empiezo a mirar y ya de paso se investiga. ¿Qué me está haciendo aquí? Entonces, cambiamos foco. Mientras él está pensando esto, yo puedo cortar. O las patas. Empiezo a cortar y empiezo a levantar la pata, ¿no? Empieza, pim, pim, para arriba. Bueno, pues empiezo yo, que sé, aquí. Y entonces, ¿qué hace? ¿No? Empieza a pensar aquí. Y yo, mientras, aprovecho para cortar. Búscate la vida de estos, ¿qué digo yo? Vale, entonces, esto aquí, lo remato. Y trabajamos la cara, esta parte de atrás. Ahí. Ahí, sujeto. Y voy a trabajar lo que sería la V invertida. Así. Y esto, para todos los perros, es parte, esto más allá de estética, déjalo guapo, déjalo bien. Esa luz. Esa luz. Para ellos. Vale. Así. Ya, chiquitín. Muy bien. Ay, qué bien este perro. Vale, esto vamos a retrasar una gotita más. Lo veo, lo veo, que podemos retroceder esta zona una gotita. Ahí estamos. Vamos. Madre mía, cuando te vean tus compañeros va a decir, pero tú, ¿dónde has estado? ¿Dónde has estado tú? ¿Eh? ¿Dónde has estado? Es agradecido. Es muy agradecido. Es muy agradecido. Esta pata de adelante, ¿vale? ¿Veis? He dicho antes que no iba a tocar prácticamente las patas por no perder, ¿vale? Porque, fijaros, el cuerpo, pero si yo esto lo dejase así, se veía una pata muy finita, mira por aquí, una pata muy finita, ¿vale? Respecto al cuerpo. Entonces, si esto lo dejo, visualmente tenemos más ancho de pata. ¿Pero qué pasa? Que esta parte de arriba está más larga que la de abajo. Bueno, pues esta de abajo no voy a tocar, voy a tocar arriba para dar continuidad. Para evitar que parezca esto un cono. Es decir, más ancho arriba y más estrecho abajo. ¿Vale? Un poquito de nada. Que esto es lo que digo un montón de veces, he hecho más de un vídeo a mis alumnos, que cortar poco hay veces que es lo que pide el corte, ¿no? Que no siempre hay que cortar mucho para que esté acabado o esté bien hecho. Hay veces que no tocar o tocar poquito es lo que nos pide el arreglo. Por dentro, mirad aquí. Mirad, chiquitín. Muy bien, muy bien. Eso es. Aquí que no abra. ¿Vale? Y que se vean bien paralelas las patas. Vale. Vamos aquí a la otra. A la otra a ver si tiene lo mismo de lo normal. Es que sí. Vale, mirad aquí. Todavía le falta fijaros que aquí esto abre para afuera. Es decir, una cosa es este perfil, que es lo que hemos hecho en la otra pata. Y otra cosa es esto. Este pelo afectaría al perro en movimiento. ¿Cómo? Mirad, pongo de frente y lo vais a ver mejor. Este pelo, ya de aquí, de frente. Ese pelo, cuando ande, va a salir. Y la sensación va a ser que van dando aquí como con los codos para afuera. Como habéis visto un bulldog, ¿no? Un bulldog inglés. Bueno, pues van allí, ¿no? Bueno, pues esos pelos nosotros los podemos, para evitar ese efecto, lo que vamos a hacer es meterlo. Entonces vamos aquí con la tijera a esculpir y hago una navaja. Me está dando besos mientras. ¡Pobrecillo! Evolver. Muy bien. ¿Ves? Y voy metiendo. Para meterlo, yo no voy a la punta para meterlo, sino voy donde nace esa punta. Ahí. Y ahora, ya una vez que está hecho eso, ya toco lo mismo de la otra. Toco el perfil. Así. Un poquito. Esto. Y vamos a ver si tocamos una gotita aquí. Esto, por definir un poquito. Pero yo os digo, no es un perro por el tipo de pelo, como puede ser un caniche, por ejemplo. Aquí tiene un volumen y si buscamos y conseguimos una definición, aquí cortamos, pero no son esas líneas tan definidas. Bueno, vamos con la cabeza. Y diré, ¿qué hacemos con la cabeza? Y digo, no tengo ni idea. Vamos a ponernos a ver qué pasa aquí mientras. ¿Eh? Y vamos esto fluyendo. Y él se mueve también. Y yo me muevo. Y Juan grabando también. Y se mueve hasta los vecinos. Esto. Así. Mira, cuando agachas la cabeza, tratar de no levantarla porque es cuando normalmente se quedan más quietos con la cabeza agachada. Mira, esto hay una cosa. Cuando hacemos esto, claro, no tengo una mano para sujetar al perro. Tengo una con el peine y otra con la tijera. Mira, yo, mi consejo es que no empecéis. Vosotros mismos. Escucharos a vosotros mismos. ¡Jo! ¡Jo! ¡Si es que no para! ¡Es que no para! ¡Es que esto es imposible! ¡Es que no puedo! ¡Es que no sé qué! ¡Es que no sé cuánto! Porque al final nos estamos, nosotros a nosotros mismos, nosotros, a nosotros mismos, nos estamos arruinando. ¿Eh? Estamos al final, no venimos abajo. Entonces, simplemente hacer. Y esto, cuanto más veces se hace, pues, ven aquí. Cuanto más veces se hace, pues mucho mejor. Vale. Nos saldrá más rápido, nos saldrá mejor. Y, simplemente, lo haremos. No estaremos ahí, pues, pues, diciendo eso, que es quejo, que no para, que no para, que no sé qué. Es decir, con las excusas que nosotros mismos nos montamos y realmente nos estamos haciendo daño. Vale, porque... Y si no, pues, hacemos una tontería, ¿eh? Que la terapia esta de hacer el tonto un poco, viene genial. ¿Eh? La defensa personal. Es que ya. Vale. Vamos a cortar el lagrimal un poquito. A ver, aquí. Así. Muy bien. Aquí. Raspo. Lo que busco, ves, que quede natural. Que quede... ¡Ay! ¿Ves como que lo empujo? Decimos cortado, pero que no se note el corte marcado, definido. En esto. ¿Ves? Como si tuviese así el pelito. Vale. Ahora, fijaros. Tenemos este pelito aquí. Y esto, que lo tiene más largo. Bueno, vamos a darle continuidad. Vamos a hacer ahí un poquito redondo, también. Cambio de tijera, ¿eh? Hemos dejado esculpir y volvemos. ¿Y qué decía? Que le digo, luego vamos a coger. Pues cogemos esto aquí. Vale. La vuelta. Como que por debajo se lo voy a... Voy a cortar desde la inserción delantera, de la oreja, de esa línea para atrás al mismo largo del cuello. Fijaros como dejo el peine. Mírense un detalle. Un perro que sea miedoso, hasta dejar el peine yo no puedo lanzarlo. Y que se... Un golpe ahí, no. Puedo dejar suave, ¿vale? Porque no se va a asustar. De esa manera no se va a asustar el perro. Entonces, delicadeza. Incluso, ¿ves? Lo puedo coger aquí, así no lo tengo que dejar. Esto que me sobresale va afuera. Corto igual desde la inserción delantera de la oreja, por debajo, al largo del cuello. Así. Vamos, vamos, vamos. Y lo tenemos. Aquí también. Y la orejilla, damos la vuelta. La orejilla, esto, se lo voy a dejar. Aquí no voy a tocar nada. ¿Por qué? Porque también hay una cosa. Bueno, falta esta parte. Que si yo... Que se nos va. Que te vas como un pájaro. ¿Ves? La carita le da un poquito más de miedo manejarlo. El secador, por ejemplo, le da un poquito más de miedo. Pero eso es cuestión de poco a poco acostumbrarlo y hacerles ver que no pasa nada. ¿Vale? Relajar. Despacio. ¿Eh? Con calma. Ya está, ya está. Que sí que te da miedo por los ojos. No te preocupes, verás. Cuidado. Cuidado. Que no te pasa nada. Cuidado. Así. Muy bien. Muy bien. Creo que es muy bueno este perro. Así. ¿Vale? Le vamos hablando y también le vamos transmitiendo tranquilidad. Eso es. No te escondas. Espérate. Así. Así. Se esconde como... Como... Como cuáles son los que meten. Las avestruces. Aquí. A ver que te toco por aquí este poquito. Y ya está casi. Sí. Ya estás. ¿Verdad? Ya estás. El rabete. Con una... Vamos a hacerlo con la de corte. Para que no se me marque tanto. Y toco puntitas. Únicamente para definir una gotita. Esto para ver si... Te he pillado. Una gotita. Y aquí así ya lo tendríamos. ¿Eh? Tendríamos un perro guapo. Preparado para la adopción. Preparado para ser un perro como debe ser. Un perro feliz. ¿Eh? Como bien dice el proyecto Perro Felices de Fiat Profesional. Y... Eh... Ya os digo. Quien quiera. Tenéis el enlace para poder mandar y escribir. Y... Eh... Adoptar aquí a nuestro amigo. ¿Vale? Así que nada. Y diréis adiós. Que te vea lo guapo que eres. Lo guapo que estás. Y ya veréis como esta cara además va a estar todavía más sonriente dentro de nada. ¿Verdad? Vamos. Bueno pues ya listo Golberg. Diréis si otro perro hubo este vídeo que iba a hacer como Benur. Pues no. Eh... Os presento aquí. ¿Eh? ¿Verdad? A este pequeñajo. ¿Verdad? Que es el próximo perrito. Es de otra prote. Y que vamos a hacer un cambio radical. Igual que a Golberg. Les vamos a dejar espectacular. ¿Eh? Y va a ser la próxima. El próximo episodio. ¿Eh? De esta serie de perros felices de Fiat Professional. ¿Eh? Que vamos a hacer. Bueno. Vamos a hacer de todo. Para que queden todos guapos. Y ayudarlos como siempre. ¿Eh? Como todo este proyecto que es una maravilla. Por los perros necesitados. Por los perros felices. Por Fiat Professional. Por todo. Por favor. Suscríbete. Suscríbete al canal. ¿Verdad? Por todos estos perros. ¿Eh? Que falta le hace. Mucha falta. Pobrecito. Por favor. Por favor. Por favor. Pobrecito. 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 Pobrecito.